Ella me había contactado hacía dos años, dos años y medio. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mayra Martínez, jefa de compra del INAI. ¿Y cuál? ¿Y qué pasó hace dos años y medio? Hace dos años y medio me contactó, me dijo que fuera a Acrópolis, a Bento, pero yo no sé, ¿para qué? Y me pidió por una licitación que yo gané, me pidió 30 millones de pesos. ¿De cuánto era la licitación que se te ha ido? ¿De? Decidió. Y yo gané porque quedé solo en ese proceso, solo. No había ningún ofrende más, o sea que obligatoriamente había que darme la licitación. ¿Y qué pasó? No, no me la dio. Mira, tú vas a conocer quién soy yo. Y no me la dio, me la quito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué te llegaste a entregar el puerto aquí? Correcto. 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 Eso es gravísimo lo que está denunciando el señor Estado. Sí, tengo ningún problema. ¿Qué tonerita una respuesta? Que tiene que encierre los ejemplos, pues ya sabe cuáles son los medios para ir a la justicia y llevarlo a la justicia que me lleve. Estoy disponible. Ok, Carlos, es importante que nos digas si el INAI, este organismo, tiene ahora mismo un perrito para hacer las situaciones de emergencia. ¿Y qué piensas de lo que acaba de denunciar Pablo? Bueno, primero debemos reconocer el valor y la responsabilidad del señor Pablo Cabrera. Es importante que los proveedores del Estado estén en la...